Ya lo tenemos vía Zoom a uno de los mejores jugadores de la zona patagónica, el señor Lucas Villanueva, figura independiente de Neuquén. Lucas, buenas tardes. Diego Lórez de AM550, canal 24-7, te saluda. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, Lucas, ¿cómo te va? Me imagino que disfrutando de este gran momento personal que estás pasando en este torneo federal de básquetbol. Sí, 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 se disfruta, pero más que nada cuando vienen con victorias. Bueno, ahí estaba repasando tus estadísticas, no sé si las tenés vos a mano. Yo me tomé el trabajo de repasar partido por partido todas las planillas, un promedio de 24 puntos por partidos, 8,8 rebotes por juego y 2,5 asistencias. La verdad que has arrancado muy bien en este, si bien es siendo un calendario discontinuado, tu arranque fue muy bueno, Lucas. Sí, la verdad que sí, creo que el arranque fue medio sorpresivo para mí en el tema de rendimiento, después de estar un año parado. Claro. Pero creo que tiene que ver con el equilibrio que he encontrado en las actividades extracurriculares que estoy haciendo afuera, en el ámbito deportivo. Creo que eso lleva todo a un equilibrio y a un bienestar que hace bien y que pueda disfrutar de otra manera el básquet. Cuando se produjo el regreso después de un año de parate, porque literalmente el Rojo Neuquino estuvo un año sin jugar, había mucha incertidumbre, ¿se sintió mucho ese parate? Sí, 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 se sintió, porque no es lo mismo entrenar sin la presión de una competencia, eso no es lo mismo que lo que se vive al saber que te tenés que preparar para el partido o para lo que viene, no es lo mismo. Así que estábamos con mucho nerviosismo. De mi parte era como si fuera la primera vez que iba a jugar, muchas ganas. Como volver a debutar. Sí, sí, te habían quitado, era como que te quitaban algo que era lo más preciado para uno, ¿no? Desde chico. Y para colmo, tu deporte fue uno de los que más parate tuvo, porque antes volvió el automovilismo, volvió el fútbol, volvieron muchas actividades antes que el básquet. Sí, 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 era un bastante dolor de cabeza agarraba leer que otras actividades volvieran y que pasara esto, pasara aquello, que vos decías, ¿cuándo? ¿Cuándo nos toca? Y charlas acá con amigos, porque ya son tres años que compartimos equipo con los mismos jugadores acá y hablás y decís cuándo y cuándo y en algún momento y bueno, y bueno, hasta que nos tocó. Bueno, Lucas, si bien sos muy joven, tenés una larga trayectoria, arrancaste en Jorge Ñuber y allí en Carmen de Patagones, pasaste por Olimpo, Atlético Tala, por Ferrocarril de Concordia, Quilmes de Tres Arroyos, Sarmiento de Formosa, corregime si tengo bien la data, también anduviste por Madryn. Esta pregunta va relacionada a cuál es la mejor versión de Lucas Villanueva. ¿Por estos días estamos viendo la mejor versión de Lucas Villanueva o anteriormente ya habías tenido un nivel similar al que estás teniendo? Es muy relativo el decir la mejor versión porque no es lo mismo mi juego a los 20 años que ahora casi teniendo 30. Seguro. Uno tiene que ir adaptando el cuerpo acorde a cómo está. Ya no puedo hacer las mismas cosas que hacía antes. Claro. Y yo creo que, como me decís vos, bueno, ya he tenido, tengo poca edad, tengo 28, pero he estado en varios lados y he compartido equipo con grandes jugadores que tienen mucha experiencia y eso te da cabeza para estos momentos, ¿no? De saber cómo utilizar el cuerpo para, cuando sabiendo que no te da. Claro, pero me imagino, Lucas, que cuando arrancás, por ahí uno tiene roles mucho más específicos, cuando es joven, cuando tienes que escuchar a los más grandes y hoy ya te toca jugar con algunos chiquitos que vienen pidiendo pistas y que también hay que ayudarlos a que crezcan. La verdad que sí, y eso habla muy bien de Independiente porque todo de la cantera hasta los jugadores profesionales que están, que estamos en el equipo, son todos del club y es increíble, eso habla muy bien. Y nada, los chicos son increíbles, somos todos de la misma manera, nos tratamos todos de la misma manera, así que eso no hay con qué darle, así que la verdad que estamos muy contentos con los chicos, la verdad que lo que hicieron en la Pampa, increíble. Ahí demostraron que pueden jugar tranquilamente y que nos pueden dar una mano enorme. Así es, ahí ocurrieron algunas lesiones, los chicos tuvieron que saltar a la cancha y lo hicieron muy bien. Lucas, me hablabas de un equilibrio personal. Contanos un poco en qué se basa ese equilibrio personal que está teniendo Lucas Villanueva y que lo lleva a tener estos muy buenos partidos cada vez que el torneo federal de básquetbol lo requiere. Nada, ahora ya no es lo mismo que antes, después de un partido a mí me costaba dormirme y capaz que me dormía a las 3, 4 de la mañana por la adrenalina. Claro. Y al otro día no pasaba nada, pero ahora no, ahora sé que tengo que descansar, al otro día a las 7 de la mañana río porque hay que trabajar. El año pasado terminé el secundario, que es algo que me lo debía, que es muy importante. Genial. Y este año me anoté en la universidad, así que además de eso tengo una familia. Seguro. Tengo a mi mujer, a mi esposa, tengo a mi hijo y es todo un equilibrio fuera del básquet que me ayuda a estar bien, a estar bien de la cabeza, sabiendo que puedo hacer otras cosas además de lo que hice 10 años seguidos. El domingo ahí, después que terminó el partido con Ferro, un partido que Independiente ganó muy bien, lo veíamos a tu nene dentro del perímetro de juego, me imagino que le vas a inculcar el básquetbol. Sí, 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 como loco va a entrar a la cancha, no le gusta estar arriba, va alzado, a él le encanta correr, correr y andar, así que no sé si inculcar, yo lo voy a llevar, él después va a decidir, cuando sea grande, qué es lo que quiere y qué es lo que va a hacer, así que dentro de la cancha está desde que estaba en la panza, así que después veremos qué hará. ¿Cuánto tiene el nene? ¿Y cómo se llama? En julio cumple dos años, Bruno. Ah, Bruno. ¿Y cómo llevas ese rol de padre? Bien, bien, bien. Me encanta, es lindo, es algo, es lo más lindo que puede haber en la vida, así que no hay comparación. ¿Sos de hacer de todo o sos de esos padres selectivos que algunas tareas le esquivan? No, 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 todo, 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 todo porque tenemos, mi esposa como yo, tenemos nuestras cosas y tenemos nuestros tiempos y estamos solos con él en algunos momentos, así que acá hacemos de todo. Lucas, te llevo nuevamente a la actualidad del equipo, contame cómo lo has visto en estas siete fechas que llevan disputados, tres victorias, cuatro derrotas, ¿qué crees que, o cuáles crees que son las virtudes del equipo y algunos detalles que haya que ajustar para los próximos juegos? La virtud del equipo es que nos conocemos, eso es fundamental, tener un equipo que viene jugando hace tres años juntos, sumamos a, se sumó Lucas, que es un base de la zona, que nos conocemos, Leo es de la cantera, estuvo jugando en otro equipo, pero es de la cantera. Claro. Esa es la virtud que tenemos, de conocernos y saber cómo se comporta cada uno. Después lo que tuvimos que pulir fue el tema de los cierres de los partidos, eso nos pasó, puede ser más allá del nerviosismo, de las ganas de jugar, el primer partido con Pérfora, que lo teníamos dominado todo el partido y en el final nos lo llevaron. Por dos puntos. Nos arrebataron el partido, un equipo como ellos no le podés dar una chance porque siempre Pérfora es un equipo competitivo, no hay un torneo que no sea competitivo. Seguro. Lo mismo nos pasó con Pico allá en La Pampa, tuvimos la mano milagrosa del negro en el segundo partido con el Boy y después con el Pachiri no lo pudimos cerrar. Esa es la clave, de tratar de estar concentrado y saber manejar los tiempos y poder cerrar de la mejor manera los partidos, porque eso es lo que nos pasó la temporada pasada, partidos que dominamos y los perdíamos en el final. Bueno, Lucas, no te hagas el distraído porque tuvieron contra el Boy allá en Santa Rosa la mano milagrosa del negro, pero vos metiste nada más y nada menos que 40 puntos en ese partido. Sí, sí, pero no hubiera servido nada todo eso si el negro no hubiera metido esa bomba. Así que por eso, tío, es relativo el tema de los puntos porque puede pasar un plano secundario si no sirve para ayudar al equipo. Siempre es importante, más importante el equipo, obviamente. ¿Crees que le falta encontrar un poquito de regularidad a este Independiente en el torneo federal? Puede ser. Sufrimos baches durante algunos momentos que lo pagamos muy caro. Con Pico fue en el segundo cuarto. Por suerte no lo dejamos reaccionar y volvimos a cómo habíamos arrancado el partido. Con ADC no. Con ADC tuvimos esos baches en el tercer cuarto que nos sacaron esa pequeña diferencia y ellos supieron muy bien manejar el partido y no pudimos alcanzarlo. Por eso eso es algo clave en lo que tenemos que mejorar. Lucas, me imagino que también en este contexto de que aparecen casos en algún club, se para la competencia, 10 días sin jugar, incluso también sin entrenar, no debe ser fácil encontrar esa regularidad de la cual te hablaba. No, 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 obvio. Es un torneo atípico. Claramente se prioriza la salud. De eso no hay dudas. Pero como te digo, es un torneo atípico. Pasa que se suspendió 10 días, estás bien, ya estás para jugar y al día anterior te dicen, mirá, apareció un caso, hay un caso sospechoso y no se va a jugar y así está y así está y te patean y son 10 días y de 10 días son 20 y ya estamos en mayo donde tendría que estar terminando ahora la fase regular. Pero bueno, es lo que se sabía que podía llegar a pasar. Nosotros somos protagonistas, somos los que tenemos que cuidar esta competencia. Seguro. Pero como digo, lo primordial es la salud porque todos nos tenemos familias, todos tenemos gente que le puede afectar mucho y hay que ser, como te digo, muy consciente en esto. Lucas, vuelvo al plano personal porque me contabas que el año pasado pudiste terminar la escuela secundaria. Ahora estás, te inscribiste en la facultad. Contame, ¿qué estás estudiando y si además estás trabajando? Me anoté en la Tecnicatura en Seguridad de Genes en el Seneca. Qué bueno. Sí, 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 sí. Aproveché que tienen un cursado intensivo de sábados y eso me cierra todo. Buenísimo. Así que contento. Y después, bueno, Marcelo Remolina me dio la oportunidad, o sea, una mano enorme en darme trabajo en instalaciones patagónicas. Que dicho de paso, le mando saludos a todos mis compañeros, si no, mañana me van a bardear todos, ¿viste? Sí, sí, no, aparte, mencionémoslo bien grande, instalaciones patagónicas, porque es un histórico sponsor de Grito Zarago, así que un saludo para Marcelo Remolina, para todos los chicos de instalaciones patagónicas. Contame, Lucas, ya hace tres años que estás en la zona. Contanos cómo, si te gusta Neuquén, cómo te sentís en la región. Me siento bárbaro, me siento muy bien. Ya lo tenemos decidido con mujeres, quedarnos acá. La idea no es movernos. Ya la ciudad tiene todo. Es ciudad grande y a la vez es una ciudad como estilo pueblo que podés ir al río tranquilo. Después podés ir a disfrutar de ir a pasear. Hacés 200 kilómetros y te vas a un lago, a una, a la cordillera, podés ir a la playa, tenés. Así que nos estamos muy felices acá y nuestra idea ya es radicarnos acá. Ya no moverme, yo, moverme más profesionalmente no creo. O sea, creo que me quedaré en la zona. Bueno, la gente de Independiente muy contenta, agradecida. Y seguramente ya, Lucas, en un rato encarando el entrenamiento, ya pensando en, tengo entendido que se viene un doble choque con Centenario y otro partido con Pérfora, entiendo también en condición de visitante. Sí, sí, sí. Ahora 20, 30 entrenamos y prepararnos, aprovechar este tiempito que tenemos, aprovechar y ponernos bien físicamente. Ayer, bueno, los chicos jugaron a la local, así que vamos a estar un poquito separados del entrenamiento, así que para cuidar a ellos, porque ellos así más juegan el fin de semana, el sábado y domingo. Claro. Pero preparándonos, ya nos conocemos todos, así que sabiendo de qué manera encarar los partidos que vienen. Siempre cuidándolo físico, porque al tener tantos partidos suspendidos, tenemos muchas fechas seguidas. Claro, se viene un trajín importante de Juegos para el Rojo. Sí, 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 sí. Así que hay que cuidarse y encarar de la mejor manera. Bueno, Lucas, la verdad que ha sido un placer compartir este momento con vos. Tengo entendido que hay mucha gente que nos está sintonizando desde Carmen de Patagones, así que te dejo abierto para que saludes a tu familia. Claro, saludo. Bueno, mi vieja, mi vieja. Mi viejo está en el campo, así que a mi vieja le mando un saludo grande. Así que esperemos pronto poder vernos. Bueno, Lucas, felicitarte nuevamente por este momento personal que estás atravesando. Ojalá que te siga yendo bien, que le vaya bien al Rojo Neuquino y nos vamos a estar viendo próximamente en algún partido. Muchísimas gracias. La mejor. Un abrazo, Giante. Gracias.